Bueno, el tema es el siguiente, todo comienza cuando dentro del chat que pertenece al Procomando Electoral se publica la nota que se había presentado en el Consejo Deliberante del Consejo de la Ciudad. A partir de ahí, eso ya es de las 9 de la mañana de ese día, empezamos con distintas charlas en la cual yo dije volvamos a la estrategia inicial. O sea, cuando yo me vienen a buscar del Pro, la primera cosa que pregunto dentro de la reunión es cuáles son las prioridades. Cuando me dicen urbanización de medio, no, la prioridad es el agua, señores. Yo abro la canilla de mi casa y sale amarilla. Entonces le pregunto a Juan Dilett, que está dentro del Consejo Deliberante, si nadie controla la cooperativa. Me dice sí, la municipalidad. Dijo, bueno, vamos a hablar con Cacho, vamos a pedirle que ejerza el control y vamos a pedirle que mande una auditoría. Lo han hecho otros municipios. O sea, y eso quedó. No pasó. Cuando surge este nuevo informe, yo vuelvo sobre la misma. Esto es grave, señores. Hay irregularidades muy graves acá. ¿Como por ejemplo, Alicia? Como por ejemplo, tener un quit bloqueado. O sea, la AFIP no te bloquea el quit por cualquier cosa. Te lo bloquea por irregularidades de fondo, no de forma. Y por ende, teniendo en cuenta las normas nacionales y provinciales, el Estado municipal no podría contratar con un concesionario que esté bajo la lupa de la AFIP. O sea, que tenga un quit bloqueado, no puede hacerlo. Es una irregularidad hacerlo. Entonces, eso, no cumplir con normas nacionales de todo lo que es la bancarización. La bancarización fue reglamentada por AFIP por un tema de evasión y por un tema de blanqueo, de capitales, de lavado. Entonces, no estás bancarizado. No tenés el pago a tus empleados bancarizado. No tenés nada. Bueno, hay problemas y muy serios. ¿Quién tiene que tomar cartas en el asunto? El municipio. ¿El municipio se niega o hace vista para otro lado? Bueno, habría que preguntar al intendente. ¿Por qué? A mí me llega una declaración de alguien a quien yo respeto, realmente lo considero una muy buena persona, pero desafortunada, que es Alberto Mainero, en donde dice, no, 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 nosotros lo único que hacemos es que el contrato esté bien. La municipalidad ve que el contrato esté bien. No, no. La municipalidad tiene el control. Porque estamos hablando de un servicio vital, como es el agua. ¿Qué quiero decir cuando digo vital? No están parados por una ley nacional o provincia, están parados por la Constitución Nacional. Por ende, si vos decidiste en algún momento privatizarlo, es decir, concesionarlo, vos tenés que controlarlo. Para algo tenés una persona. Entonces, tenés que ejercer el control de que el servicio se esté prestando bien, de que haya inversiones. Fijate, ahora se está hablando del tema de los pozos de agua. Los pozos de agua son con plata de la Nación y de la provincia. O sea, la cooperativa no pone nada. Y yo todos los días voy, o todos los meses voy y pago. Y además pago un porcentaje por ser accionista o socia. Entonces, toda esa plata, ¿a dónde va? Alicia, dos preguntas en una. ¿Qué creés que va a pasar o qué debería pasar? Yo creo que lo que debería pasar es que la municipalidad tomara el toro por las astas. Y se está trabajando en un borrador de un contrato, tengo entendido. Sí, dentro de la legislatura, me parece. Pero yo espero que no lo hagan, primero. Que tengan en cuenta que si el contrato se hace con este mismo Consejo de Administración de la cooperativa, estarían en un problema muy serio. Están contratando con una persona que no está en condiciones de firmar el contrato. Persona jurídica representada por su Consejo de Administración. Primero. Y segundo, me parece que tendría que haber una audiencia pública. Porque, vuelvo a insistir, es un servicio vital. Y qué es lo que me gustaría que pasara, que la municipalidad hiciera lo que tiene que hacer y no siga escapando a estas cuestiones que son inherentes a ellos, diciendo no, yo no estoy para esto, no, no, vos estás, porque la gente te votó a vos. Y vos tenés que resguardar todo lo que a la gente le haga bien. El agua es un bien necesario. Entonces, tanto las personas integrantes del Consejo Deliberante como el Intendente han sido votados por la gente. Entonces, ellos tienen que representar los intereses de la gente. No pueden esquivarle al bulto. Si vos tenés que controlar y tenés que determinar qué es lo que ha pasado ahí adentro, lo tenés que hacer. Estás obligado. Por eso te votaron. Sobrevuelo un poco el fantasma de la municipalización. Algo de los que muchos no quieren hablar o lo ven poco viable. Vos me decías fuera de cámara que sí. Sí, claro. Es factible. Primero, Yardino lo tiene municipalizado y hasta donde se va, y hermoso creo que lo quiere hacer también. Es claro, porque vos tenés la estructura operativa armada. O sea, si vos tenés ya dentro de lo que es una cooperativa, todo lo que es operativo armado, lo único que tenés que cambiar es la decisión. O sea, el Consejo de Administración que es el que toma las decisiones. Entonces, vos ponés a gente tuya a tomar esas decisiones y a su vez a reportarle a la municipalidad todo lo que se está haciendo. Es decir, que no es que tengas que armar toda una estructura. No, si vos la estructura la tenés. Operativamente la gente, los empleados, cumplen con su función porque a vos el agua te sale por la canilla. Lo que no hay es una inversión para que salga limpia. Eso, ¿quién es el que lo maneja? El órgano directivo, Consejo de Administración. Lo reemplazo por un Consejo de Administración de la municipalidad y ya tengo todo solucionado. Gracias.